Vamos a ver algunas de las principales novedades que incluye la actualización de febrero de Home Assistant. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto desde la Bienvenida a un nuevo vídeo de TecnoFoto. Bueno, pues ya estamos en febrero, ya hace unos días que tenemos la actualización de Home Assistant aquí y este mes se centran básicamente en dos cosas, en cambios y mejoras en el sistema de copias de seguridad que ya empezaron a cambiar en enero, en el mes pasado, y también mejoras continuas que están haciendo cada mes en el sistema de voz, en el asistente de voz de Home Assistant. Quien quiera ver absolutamente todas las novedades y cambios que hay, como cada mes, os voy a dejar un enlace abajo en la descripción. Yo como sistema de voz de Home Assistant no lo estoy utilizando, no voy a entrar en detalles. Hoy en este vídeo me voy a centrar básicamente en todos los cambios y mejoras que han hecho en el sistema de copias de seguridad. Así que venga, vamos al ordenador, empezamos. Bien, pues en el ordenador lo primero que vamos a ver, vamos a ir a configuración, vamos a ir a integraciones y vamos a añadir una nueva integración, que no la añadiré ahora, la haré en otro momento, pero tenemos integración ahora de Google Drive, ¿vale? Es una unidad de nube, de memoria en la nube, que vamos a poder utilizar para almacenar nuestras copias de seguridad. O sea que si nosotros ya estamos utilizando el Google Drive, vamos a poder conectarlo a nuestro Home Assistant y vamos a poder incluir en Google Drive las copias de seguridad. Después también otro almacenamiento en la nube que han puesto es el OneDrive de Microsoft. Si tú en lugar del Google Drive utilizas el OneDrive, pues también lo vas a poder incluir en tu Home Assistant y así puedes subir en él las copias de seguridad. Una de las cosas que yo creo que ya dije el mes pasado que a mí no me gustaban del sistema de seguridad nuevo que han sacado y por lo visto pues mucha gente se quejó, es el hecho de que todas, todas las copias de seguridad estén cifradas. Pues bien, ahora han hecho que en el sistema de almacenamiento en disco, en nuestro propio Home Assistant, las copias no estén cifradas. Si venimos aquí, tenemos la opción de activar o desactivar el cifrado de las copias de seguridad. Como vemos, yo ya lo he desactivado, me ponen las copias de seguridad, no están cifradas. Pero esto es solo las que se van a almacenar en nuestro equipo. Las que se suben a Home Assistant Cloud o a otra nube, por fuerza van a estar cifradas y esto me parece bien por seguridad. Aquí ya dice que las copias de seguridad realizadas en esta ubicación se cifrarán y aquí no nos dan la opción de quitarlo. Como digo, me parece bien que las copias que se suben a la nube, sea la que sea, estén cifradas por seguridad. Pero a mí personalmente me gusta y me interesa que las copias de seguridad que están en mi equipo no estén cifradas. Esto, porque me gusta, voy a explicarlo por si alguien no lo sabe. Nosotros ahora podemos venir aquí a copias de seguridad. Voy a salir de configuración. Aquí tengo tres copias. Esta la he hecho hace un ratito y esta, la que he guardado en mi espacio, en mi equipo, no está cifrada. Después vengo aquí y le doy en descargar. Me va a preguntar dónde la quiero descargar y la voy a guardar. Aquí ya tengo la carpeta preparada. Aquí tengo que autorizar la descarga. Al menos en mi equipo, por seguridad, me lo pide. Ya se ha descargado. Vamos a la carpeta. Ahora lo que voy a hacer es el botón derecho y extraer aquí. Extraer aquí. Voy a extraer la copia aquí. Va a tardar un momentito. Y os voy a enseñar por qué me gusta, igual que a muchísima otra gente, tener la copia no cifrada. Porque a mí me ha salvado muchísimas veces de desastres que he hecho. Tenemos que venir a la carpeta de Home Assistant, esta de aquí. También la descomprimimos aquí. Extraer aquí. Esta va a tardar un ratito más. Vamos a esperarnos un momentito. Aquí yo he acelerado el vídeo, pero se tarda, al menos en mi caso, un buen ratito. Tarda como un minuto, minuto y medio en descomprimirlo todo. Y ahora aquí, como vemos, tenemos la carpeta Data. Si entramos en Data, tenemos los archivos de nuestro Home Assistant. Por ejemplo, la automatizaciones, tenemos los Custom Components. Aquí tenemos todos los componentes que tenemos instalados en nuestro Home Assistant. O sea, tenemos todo. ¿Para qué me interesa esto? Pues lo quiero porque alguna vez, por ejemplo, he estado haciendo alguna automatización, he estado haciendo cambios. He guardado, he cerrado después porque me he ido a algún sitio. He regresado y cuando he regresado no funcionaba. Como ya había cerrado, pues no podía deshacer los cambios y, digamos, tenía que volver a empezar, por ejemplo, aquella automatización. Hay automatizaciones que son muy fáciles de rehacer, pero las hay de más complicadas. Después, lo fácil es entrar a la copia de seguridad, copiar el código y ya tenemos esta automatización. Quien dice automatización puede ser un script, puede ser la configuración de algún componente, puede ser cualquier cosa, que nos interesa ir a ver el código para copiarlo y restaurarlo, por ejemplo. Seguro que hay más casos, pero yo lo he utilizado para esto. Después, este es el motivo principal por el cual a mí me interesa que las copias de seguridad de mi equipo no estén cifradas. Voy a regresar a Home Assistant. Regresamos a configuración de copias de seguridad. Y otra cosa que yo ya creo que lo dije que no me gustaba, era que nos obligaran a hacer la copia de seguridad en un horario determinado. Si recordáis, nos obligaban a hacerlo a las 4.45, no había opción de cambiarlo. Pues bueno, ahora ya aquí ya han puesto la opción de cambiarlo. Tenemos el óptimo del sistema, que es el predeterminado, pero sí nos dan la opción de personalizar. Y aquí, pues si nosotros, por lo que sea, lo queremos hacer a las 2 de la mañana, lo dejamos así y se va a hacer así. O sea que nos dan la libertad de poder escoger el horario, cosa que yo creo que es muy interesante. Y ahora lo último que he visto que han hecho de nuevo es, si venimos aquí a configuración, tengo dos actualizaciones pendientes. Una es esta de Spejhome. Voy a entrar aquí y como vemos han vuelto a introducir el botón de seleccionar si queremos hacer una copia de seguridad solo de esta actualización. Es decir, antes de actualizar va a hacer una copia de seguridad. Esto el mes pasado lo habían quitado por petición expresa de la comunidad. Lo han vuelto a poner. Yo creo que está muy bien ponerlo y que cada uno decida si quiere hacer la copia de seguridad o no. Yo normalmente cuando actualizo componentes así, siempre la actúo. A partir de aquí, pues cada uno que haga lo que quiera, pero también nos puede salvar de algún problema porque si la nueva versión no funciona del todo bien, sabemos que tenemos una copia de seguridad de la anterior que sí nos estaba funcionando. Bueno, pues estos son todos los cambios y novedades que han introducido en el sistema de copias de seguridad que yo creo que están haciendo muy buen trabajo en este sentido. También, pues como ya he dicho antes, hay bastantes novedades en el asistente de voz que no las vamos a ver aquí porque yo no lo estoy utilizando. Ya me estoy empezando a plantear de utilizarlo como mínimo para poder introducir las novedades en el vídeo este de novedades del mes, pero bueno, de momento no lo tengo. Pero si lo tenéis explicado todo, absolutamente todo, tanto del asistente de voz como el resto de actualizaciones, en el artículo que está abajo en la descripción. Allá están absolutamente todas las novedades que han salido este mes. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!